Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, que le sople, que le sople, que lo empine, que lo empine, que lo empine, que lo empine. ¿Qué? Yo no lo visité. No huele, no huele. Híjole, es el salón eh. Yo iba a hacer así, yo iba a hacer así. No huele, no huele, no huele. Dame un besito. Dame un besito. No huele, no huele. No huele, no huele. La foto. ¿A quién le voy a dar? A la que le cae con un besito. A la que le cae con un besito. A la que le cae con un besito. No! 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 Dale a tu hermano una probada. Un brochecito, ponle aquí su billeta. Dale a tu hermano una probada. Sí! Anda dando el dinero. A mí! ¿Está dando el dinero? A mi chiquito. Ve por aquí. Acá estamos. a ver son 10 pesos de los 50 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 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 16 15 en un mes con los cachones hay que quitarle una a ver a ver a ver a ver ya ya Cristina ya Cristina ya Cristina ya Cristina 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 ¿Te vas a comer? ¿Tu? ¿Te has special moments? ¡No, mi ama! ¡Aca es el otro! ¡Mamá! ¿Cándame las dos? ¿Otro te falta? ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Mucha evidencia secreta! ¡Suscríbete! 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 Ahí está Un beso de cotorro ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estamos tranquilos! ¡Yo no quiero los mocos de Carlos! ¡Digo después! ¡No quiero los mocos de Carlos! ¡Más allá los mocos! ¡Vamos allá los mocos! ¡Vale!